Y a la 1 con 30 minutos de la tarde llegó el grueso de manifestantes aquí al parque de San Isidro del General. Como estamos viendo en este momento en estas imágenes, el grueso de manifestantes que arrancaron minutos después de las 8 de la mañana desde el sector de Los Chiles que caminaron hasta Palmares por la Interamericana Sur y luego de vuelta por la Interamericana Sur hasta el parque de San Isidro del General, como estamos viendo en las imágenes, con muchísimo ambiente, con muchísima algarabía y muy satisfechos por lo que fue el trabajo en este jueves cuarto día de manifestaciones aquí en el Valle del General. Gran cantidad de vehículos, gran cantidad de personas, como vimos en motocicleta, en caballo, en varios vehículos se trasladaron durante este día para ser parte de esta manifestación, para ser parte de este cuarto día de huelga. Este preciso momento que estamos observando en las imágenes es cuando llegó el grueso de los representantes sindicales que están en esta lucha contra la reforma fiscal al parque de San Isidro del General. Por supuesto, la reacción fue bastante positiva por parte de las personas, de los dirigentes después de una ardua labor de muchas horas de recorrido, tanto a pie como en vehículos y que por supuesto deja un sabor de boca bastante importante de cara a lo que se viene para los próximos días, para las próximas horas en esta lucha que están librando los sindicatos contra la reforma fiscal. Fue un recorrido bastante tranquilo por la Interamericana Sur, obviamente la presa y la afectación que ocasionó a las personas que no tenían nada que ver con el movimiento, pero en general fue bastante tranquilo. Los estudiantes de la Universidad Nacional tomaron también por un buen rato el puente sobre el río Gilguero y también después, producto de la gran cantidad de manifestantes, los dos puentes, el puente sobre el río San Isidro y también el puente del Gilguero, estuvieron bloqueados debido a la cantidad de manifestantes que estuvieron presentes dentro de todo el recorrido que se hizo durante este jueves, cuarto día de manifestaciones aquí en el Valle del General. Entonces, estas fueron las imágenes de la llegada, del momento en que llegó el grueso de manifestantes al centro de San Isidro del General. Aproximadamente estamos hablando de unas 4 horas, 5 horas de recorrido desde que salieron de Los Chiles a Palmares y luego a llegar al centro de la ciudad. Este es el informe completo de lo que fue la salida y también la llegada de este recorrido los manifestantes en la lucha contra la reforma fiscal.